Good morning guys, today is Thursday, we're going to be working on the vocabulary and grammar book page 88 Buenos días padres de familia, el día de hoy jueves vamos a estar trabajando en el libro de vocabulary and grammar en la página 88 We have what are the most amazing places on earth, cuáles son los lugares más asombrosos en el planeta tierra We have here some BAMs, verdad, que sabemos los idiomas, desierto, bosque, prado, océano, bosque nublado, los hemos estado viendo, verdad We have the adjectives, tenemos the adjectives dry y wet, que son seco y humo In the part it says, look and label the biomes, ok Creo que taiga es lo que se dice jungla y tundra es manglar No estoy segura, todavía sigo sin internet y no he podido investigar Entonces, number one, a rainforest Forest, number two, a desert, number three, a savana, number four, a tundra, oh, tundra, ok, I see it Number five, tiger, number six, forest, number seven, grassland, number eight, ocean, verdad Así quedaría In the second part we have written circle the correct options Number one, the desert is very dry, it almost never rains El desierto es bastante seco, casi nunca hay bebe En number two, the rainforest is a wet forest, it rains all the time Y el bosque nublado es un bosque húmedo, llueve todo el tiempo, verdad En los bosques nublados llueve todo el tiempo, siempre está lloviendo ¿Verdad? Y con esto concluiríamos el trabajo del día de hoy Esperando que gocen de salud, bendiciones, nos vemos el día de mañana En el día de mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.